¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento otra conexión del circuito escalero. En este caso, PASE y METRO están conectados a los interruptores. No es la más recomendada porque si hay algún problema con el interruptor se puede presentar un cortocircuito. Pero en algunos casos también la utilizan debido a la comunidad de la conexión, dependiendo si es esto una conexión que se va a hacer sobre lo que ya está. También en muchos casos representa ahorro de cable porque no van a tener que emiter más termina cableada. Entonces en algunos casos la usan, pero como digo, no es la más recomendada. Ahora, observemos que son iguales. Con cualquiera de los interruptores podemos prender o apagar el bombillo. Este circuito escalera, como ya sabemos, es utilizado para las escaleras y también para las habitaciones. El doble control del sentido de los bombillos, las lámparas. Aquí pueden ver que funciona perfectamente. Igual, obviamente lo que hace en este caso el interruptor o los interruptores es, en este caso pone FASE y FASE, no prende el bombillo. Y aquí pone FASE y METRO, eso, METRO y METRO y METRO y no prende el bombillo. Solo cuando se pone FASE y METRO, METRO FASE, el bombillo prende. Aquí quedaría también un detalle de que es posible que la roseta, donde se rosca, tenga conexión de fase, que es peligroso en un momento determinado. Por esa razón tampoco es conveniente utilizar este tipo de conexión para evitar peligros ahí en el momento de estar haciendo alguna reparación, de que la rosca de la roseta tenga la conexión de fase. con el circuito anterior que vimos, no se presenta ese incumplimiento. Pero no se les olvide, vamos a colaborarme con sus instituciones, con sus likes, porque eso me ayuda a mi canal. Ya estamos creciendo, estamos en 4.500 inscriptores, esperamos seguir subiendo para que todos estos circuitos los puedan tener a su disposición y seguir aprendiendo mucho más. Muchas gracias, hasta luego.